¿Habrá esperanza para el resto de la humanidad? Bueno, les cuento que es fácil olvidar que las celebridades son personas normales, especialmente cuando reciben el tratamiento en la alfombra roja, con luces, cámara y acción. Sin embargo, la mayoría de las estrellas han sufrido cortes de cabello infantiles como los niños buenos, y en la adolescencia se volvieron rudos, y han pasado también por toda clase de peligros en la pubertad, al igual que todos nosotros, desde los brackets hasta otras cosas. Por lo tanto, prepárate para deleitarte, sí, deleitar tus ojos, estrellas, con algunos retrocesos de estas estrellas, adolescentes, que hoy en día son bastante glamurosos, y quizás si los verás cuando eran jóvenes, cuando eran niños, ni los reconocerás. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes. Somos 007R Video, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide, suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!